Esta es la emisora EDM Estéreo 91.3, originando nuestra señal desde la casa de la... A mí me parece muy importante las emisoras comunitarias. Estrechamos esos brazos de comunicación y la comunidad nos siente más cerca. Vamos a disfrutar de buenas acciones. La emisora se ha beneficiado del Ministerio de las TIN por una condonación en deudas. Es la primera vez en la historia de la radio que una ministra esté de frente con las emisoras comunitarias. Vívenlos a través de 91.3. Ese vínculo con la comunidad a través de la radio es muy efectivo, es inmediato. Armenia, la capital con 24. Se logró el acompañamiento del Ministerio de las TIN para que un proyecto de la reconstrucción de la Casa de la Cultura y del Teatro Octobar Giraldo fuera una realidad. En la ONG Casa de la Cultura de la Tebaida y en la emisora EDM Estéreo 91.3, estamos trabajando para llevar hacia adelante una comunidad que requiere de un apoyo cultural, deportivo y social. El hecho de que la emisora esté a la vanguardia hoy, tenga facilidad para acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es una cosa exitosa. En la Tebaida Quindío, EDM Tropical del Quindío, avanzamos tecnológicamente para estar en un solo cric con la gente.